Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo no una noticia, sino un ranking donde les voy a hablar a continuación de los 9 hoteles más racing del mundo, es decir, hoteles que están relacionados con el mundo motor o el automovilismo en el mundo. Y estos son los hoteles en el mundo que podrían calificarse como octanos. Y bueno, ahora vamos a empezar. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, este es el hotel de Dorint en Nürburgring, cuesta 189.189 euros a la noche. Y les voy a leer a continuación la siguiente argumentación. El mítico circuito alemán de Nürburgring cuenta con un hotel en sus propias instalaciones. Pocos trazados en el mundo que no sean urbanos cuentan con uno a pie de pista, como el Dorint, con un buen número de habitaciones y también algunas salas de reuniones orientadas. Directamente a la recta y equipadas con una cómoda y agradable terraza, solo para auténticos forofos, eso quiero decir, del automovilismo que en otras noches. También, porque el rugido de los motores suele ser el hilo musical que se escucha en todas las estancias. Bueno, este es el hotel que se sitúa en el circuito callejero de Mónaco o Monte Carlo, como quieran decirle, donde se disputó recientemente la Fórmula 1. El hotel es el hotel de Mónaco y cuesta 295 euros la noche. Inaugurado en 1975 por la princesa Gracia de Mónaco como hotel Lowens, la curva del trazado Monegasco, en la que está ubicado, sigue manteniendo el nombre original del hotel. Desde entonces ha cambiado dos veces de propietarios para llamarse Grand Hotel Monte Carlo y poco tiempo después, al ser adquirido por el grupo Fairmont, tomó este nombre. Por debajo del hotel pasa el famoso túnel y justo en su entrada está la curva más lenta y espectacular del circuito urbano de Mónaco, de la que se disfrutan algunas habitaciones con unas vistas increíbles al circuito y al mar. La historia del hotel está ligada al gran premio Fórmula 1 en la ciudad, entre sus más de 600 habitaciones 6-3 suites dedicadas a pilotos de Fórmula 1, Sir Stirling Moss, que aparece en la fotografía adjunta con su esposa en el interior de la habitación que lleva su nombre, David Kulhar y Jan Alessi. El pasado mes de enero se inauguró junto a la recepción del hotel, una de las pocas y exclusivas boutiques Bugatti que existe en el mundo. Ahora el hotel White Burry en Silverstone que cuesta 380 euros la noche. Situado junto al mítico circuito urbano de Silverstone, el White Burry cuenta con uno de los mejores campos de golf del Reino Unido, que cuenta con un sendero especialmente protegido y vigilado que conecta directamente con el circuito. Los pilotos y los grandes jefes de la Fórmula 1 se relajan haciendo unos hoyos antes de acudir al trabajo en el trazado. Y este es el hotel Grand Prix Les Catellets, que cuesta 154 euros la noche, muy cerca del mítico trazado de Paul Ricard en la población francesa de Les Catellets, se encuentra el Hotel Grand Prix, un nombre que no podía ser más adecuado, no es el más vistoso ni el más espectacular de los alojamientos de este reportaje, pero está ligado a la historia de este histórico circuito francés y todos los rincones del mismo cuentan con un pequeño recuerdo al pasado de la competición. Ahora el Hotel Jazz Viseroi Abu Dhabi, que cuesta 203 euros la noche. La isla Jazz en el Emirato de Abu Dhabi fue el lugar más elegido para construir el circuito y el complejo Jazz Marina, donde se encuentra el Ferrari World, el primer parque temático de la marca, su espectacular diseño es obra de los arquitectos Hami Rashid y Lise Ann Couture, del estudio neoyorquino A-SIMP Toad Architecture, que crearon una estructura curva que cubre el hotel y parte del trazado del fantástico circuito Fórmula 1, estrenado en 2009. De noche su cubierta queda iluminada por un conjunto de más de 6000 LED que cambian de color y ofrecen un verdadero espectáculo visual. Y ahora el Hotel Marina Bay de Singapur, 246 euros la noche. Es uno de los más espectaculares del mundo. Está compuesto por tres torres de 55 plantas unidas, en la parte superior por un inmenso complejo de ocio que incluye la piscina más grande del mundo. Está situada a nada menos que 200 metros de altura. El circuito urbano de Singapur, que se celebra por la noche, discurre justo por debajo de este inmenso complejo hotelero, añadiendo todavía más vistosidad. El Hütten Palace Hotel de Berlín, 68 euros la noche, ubicado en la antigua fábrica. Está estructurado como un verdadero camping interior. Las habitaciones son caravanas de los años 50, 60 y 70, cuidadosamente restauradas, aunque también dispone de cabañas de madera en un hotel boutique. En el que se fomenta la convivencia entre los campistas que se alojan en él. Y ahora, este podría ser mi favorito, el Maranello Villa Showtel, que cuesta 88 euros la noche. Cualquier ferrarista que se precie no puede dejar de peregrinar, al menos una vez en la vida en Maranello. La pequeña villa donde se encuentra la factoría del Museo de la Marca. Por supuesto, todo en este hotel está inspirado en el mundo Ferrari, desde el color predominante en la decoración hasta los elementos que adornan cada espacio. Y ahora, el hotel V8 Stuttgart, 169 euros la noche. Si hay un hotel diseñado para los fósforos del mundo del automóvil, ese es el V8. Una visita ineludible. Si viajas a la ciudad alemana para conocer el impresionante Museo Porsche, cada una de sus habitaciones es un verdadero espectáculo y podrás dormir dentro de un escarabajo, un antiguo Mercedes Clase S o en el interior de un taller. Y bueno, esos son todos los hoteles de los que quería hablar leyéndoles en esta nota. Para que opinen sobre qué hoteles les gusta más, voy a dejar abierto el cuadro de comentarios de este video. Y de hecho, cuando viaje a Europa, quizá el próximo año me gustaría estar en los hoteles de Mónaco. En el de Maranello en Italia, en el de Stuttgart en Alemania y cualquiera que me interese conocer. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Acuérdense por favor de comentar y suscribirse. Soy TF Coyote F1. Adiós, que me fuera. Chao.